Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vivir Amor de los ojos Tú me has resumido Ya lo pagarás Tú no tienes fe Perdóname Si te ofendí Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vivir Amor de los ojos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes fe Perdóname 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 Tú me haces sufrir, ya lo pagaba, tú no tienes perdón